¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Que estamos aquí, creo yo A una cosa de nada finalizar Ya la serie, esto porque lo digo Porque como tal Bueno, observando un poquito Ya derrotamos a A otro enemigo Y ya tenemos al escuinkle este, nada más faltaría derrotar Al maldito acosador que luego me anda siguiendo Y el niño este que me ve los calzones, pero bueno Hasta marica me salió el chamaco Ok, una ciudad A mí se me hace que lo chamaquieron al chamaco O sea, sé que le engañaron No, entonces Estos son bastante lejos de acabar Ya salió la loca del espantapájaros ¡Ay! Tiene un carnal No, entonces ¡Ah! No iba a ser fácil, ¿verdad? Acá hay algo Foto de la madre Me preocupa un poco la canción, pero... ¡Ay, con razón! No Ok No, no la puedo usar aquí Qué raro Pero acá abajo hay otra foto Carta de Dennis a Linda Hola hermana, ¿cómo está África? ¿Has visto algún elefante? Yo no estoy tan mal, aunque vivir solo es realmente duro No sé cómo te las regalas para crearme, nunca te lo dije personalmente, pero te agradezco eso, tú lo sabes Cuando regrese encontraré un trabajo y contribuiré, solo faltan seis meses, se irán volando, te escribiré pronto, cuídate, Dennis Bueno, el chavito, a pesar de todo, es una buena persona Déjame Maldita acosadora Nada más porque me vende falda, o sea, ya una mujer no puede salir vestida a la calle con falda porque todos te acosan Acá hay algo Agua de lavanda, bien Siempre me gusta que me regalen esa agüita ¿Otra? ¡No! Una llave Bien, vamos a guardar Aquí me preocupa un poquito la música porque sinceramente no me... No me deja pensando si como tal me están presionando o no me están presionando o a qué se debe todo esto, ¿no? Entonces, me deja así como con una duda, no vamos a finalizar todavía, obviamente Pero sí me deja así como que un poquito pensativo Bien, vámonos de aquí Un cuerpo más Ah, ok, esa es la salida ¡Cáese! Oh, esté molestando Voy a ver si puso la marrana a otro lado Ok, la ché Ok, la ché Un poquito perdido porque no sé Hacia dónde tengo que ir Ni en qué lugar tengo que dirigirme Tengo una llave Y eso es bueno, pero... Pero no... No me han dado ninguna sola pista Chale, no puedo ni abrirla El baño porque se enojan Pero tengo la llave, ¿no? Carata de una chica a su padre Ya, probablemente estos ítems son de la parte de abajo Vamos a ver si los puedo usar La música de aquí es algo más céntrica que las comunes y corrientes Espérame, espérame, espérame Era por acá No, no lo puedo usar aquí Y ahí viene el hijo de su pinfly Me entra con el luda de aquí, del de muletas Bien, este sí lo pude calmar Un anillo Bueno Luego no los uso mucho, pero... Puede ser bueno Aunque veo que ya no hay nada más ¡Cállese! No se abre Ok, bueno Descartado estas posibilidades Tenemos que ir por acá Ah, necesito tres llaves Bien Bueno, aquí no es... No es muy difícil comprender Que me tengo que meter por aquí Aquí vi algo que brillaba ¿Espejo antiguo? ¿Será el de la enfermera? ¿En el cajón? Aquí hay algo Aquí brilla algo Pero yo tengo que hallar alguna manera de romperlas Pero no sé cómo Yo tengo que ser No sé lo que estáis Los niños Pero yo tengo que ir Pero yo tengo que ir No sé lo que estáis Enleva Yo tengo ¡Dios! Te voy a decir ¡Dios! ¡Dios! ¡Cállese, hijo de su madre! ¡Ay, no seas cabrón! Bien, y aquí el problema es que no tengo un lugar donde esconderme. A no ser que me meta al baño. Bien, y aquí el problema es que no tengo un lugar donde esconderme. Y el tipo este me dejó de perseguir también Bueno que no No sé que Que haya pasado compadre Luego es bastante siniestro este jueguito compadre por donde lo mires Pues bueno vamos a abordar Previniendo cualquier cosa que nos lleguen a matar o algo así Y pues también compadres chiquitas Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy Esperando que sean divertido Por favor si fue así no olviden compartir el video Que es lo único que siempre pedimos en mi canal Y nos veremos en otra parte Saludos a mi compadre cactus jack Hasta el siguiente video